Música Desde hoy inician las vacaciones de Semana Santa. Muchas personas aprovechan este tiempo para descansar y viajar y otros lo aprovechan como tiempo de reflexión y recogimiento. Además, por estos días también en nuestro municipio llegan personas que vienen a peregrinar en nuestro cerro tutelar El Golgota. Aprovechamos y les decimos a todas estas personas que conserven el lugar y lo mantengan en óptimas condiciones. De esta forma iniciamos el programa Una Oportunidad para Servir y a continuación los titulares. El pasado 22 de marzo conmemoramos el Día Internacional del Agua con varios actos culturales y de concientización para la comunidad. Conoceremos la selección de veteranos de fútbol que hay en el municipio. Los invitamos a conocer un poco más de la Escuela de Música de Pueblo Rico. Música El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. Por tal motivo se realizó un acto cultural acá en nuestro municipio recordándonos la importancia de cuidar y conservar los recursos hídricos que tenemos acá en Pueblo Rico. El pasado 22 de marzo se conmemoró a nivel mundial el Día del Agua. En nuestro municipio se llevó a cabo un desfile por las principales calles recordándonos la importancia del cuidado y conservación del líquido. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Agua. Desde el Consejo Municipal y la Administración Municipal hicimos presente en este evento un desfile. Nos apoyó la Policía Nacional y estamos muy contentos porque es como recalcarle a la comunidad la importancia que es el recurso hídrico para nosotros. La Alcaldía Municipal, el Consejo Municipal, la Policía Nacional, las instituciones educativas del municipio y demás organizaciones se vincularon a esta iniciativa con el compromiso de promover las buenas prácticas del cuidado del agua en los habitantes. Es muy importante que nosotros como seres humanos la cuidemos, la valoremos y hagamos buen uso de ella. Pueblo Rico es un municipio que se ha caracterizado por tener grandes recursos naturales y por supuesto por tener uno de los bosques de niebla más importantes del país. Es allí en el Bosque de Niebla La Trocha donde se encuentran los nacimientos de las quebradas y ríos que surten de agua la cabecera municipal y la zona rural. Acá en el municipio de Pueblo Rico tenemos la Reserva La Trocha, Bosque de Niebla. Invitamos a todos los pueblorriqueños a que la visitemos y a que la cuidemos y la conservemos. Ser conscientes de los recursos que poseemos y no desperdiciarlos es el compromiso que tenemos los pueblorriqueños. La educación y el buen uso de nuestro hábitat es fundamental para la conservación de los bosques y quebradas. Sin duda el deporte es para las personas que tengan el espíritu joven y queda demostrado con la selección de veteranos que hay en nuestro municipio. Un grupo de apasionados que demuestran sus habilidades con el balón. ¿Quién dice que el deporte es solo para los jóvenes? El fútbol es uno de los deportes que más pasiones despierta en chicos, jóvenes y adultos. Por tal motivo y al ver el talento que hay en nuestro municipio, se reactivó la selección de veteranos. Un grupo de alrededor de 24 veteranos quienes demuestran su amor y pasión por el deporte que para muchos es el más bonito del mundo. Estos entrenamientos para formar y estructurar bien esta selección, el objetivo de nosotros es que los muchachos, los señores tengan una idea de juego, se conozcan un poquito más en el terreno de juego. La gambeta de la mag y la tijera hace parte del repertorio que tienen los veteranos para mostrar en los fogueos deportivos apoyados por la Administración Municipal, que le apunta al sano esparcimiento de sus habitantes. Desde la Administración Municipal le queremos apuntar a todos los procesos deportivos, desde la escuela de formación, ponifútbol, intercolegiados, sus 21 mayores y queremos incluirlos a ellos en un trabajo serio para que el municipio se vea reflejado en los resultados. Por diversión, por salud y porque aún tienen el don del manejo de la pelota, son algunos de los motivos por los cuales los seleccionados demuestran su disciplina y experiencia en el fútbol. La invitación no se hace esperar. Sí, hago una invitación a toda la comunidad, pues los riqueños, los alrededores, todos, que vengan a acompañarnos en las presentaciones y cuando salgamos para los otros municipios. Los invito a todos, de mucho apoyo para nosotros, para la comunidad. Y eso nos sirve. El proceso de la Escuela de Música es conocido por muchos acá en el municipio, pero en esta ocasión nos adentramos un poco más a conocer su entorno y el entusiasmo de estos jóvenes pueblos riqueños. La Escuela de Música Buenaventura en Aosorio está conformada desde el año 1997, cuando fue fundada por el maestro Omar Eladio Guarín. Hasta la fecha son 11 años que han disfrutado los pueblos riqueños del ritmo, melodías y del talento que hay en el municipio. En este 2018 nuevamente estamos realizando las actividades de formación musical en el área de banda de vientos, en el área de percusión y también lo que tiene que ver con el teclado, las clases de piano y de organeta. La acogida que ha tenido la Escuela de Música ha sido sin precedentes, un espacio de conocimiento, disfrute y de poder conocer y vivir el día a día a través de las notas de las melodías que articulan la pasión, ganas y aprendizaje de los jóvenes en sus tardes libres, sirviendo como un trapolín de conocimientos y habilidades motrices y sociales. La música como expresión artística tiene una gran cantidad de beneficios cuando se realiza la práctica de algún tipo de instrumento o el aprendizaje de la teoría musical o cualquier tipo de manifestación artística a través de la música para los niños, para los jóvenes y para los adultos tiene una gran cantidad de beneficios en lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotriz, habilidades sensoriales, obviamente las habilidades sociales porque se trabaja mucho el trabajo colectivo, los grupos de proyección y las demás actividades. A la fecha hay inscritos aproximadamente 35 niños que están haciendo parte del proceso de iniciación musical y de iniciación en el manejo instrumental. Para mí lo más importante dentro del proceso de formación de la Escuela de Música es la proyección local, lo que podamos hacer por nuestras comunidades, el acompañamiento a las instituciones locales, poder de alguna manera convertirnos en ese apoyo a las labores de las demás áreas de la Casa de la Cultura y poder cumplir con nuestro objetivo que es la formación integral de los niños y jóvenes de Pueblo Rico. Si quieres participar de la Escuela de Música solo debes acercarte a las instalaciones de la Casa de la Cultura Joaquín López Gaviria. Allí puedes conocer el proceso de la Escuela de Música y aprender cuál sería el instrumento con el cual te puedes acoplar. ¿Qué esperas para vivir esta experiencia? Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa extendiéndoles una invitación muy especial para todas las personas para que nos escuchen en el programa radial que tenemos en Pueblo Rico Estéreo todos los sábados a las 11 y 30 de la mañana. Igualmente les recuerdo, las redes sociales nos pueden encontrar como Alcaldía de Pueblo Rico en Facebook y a nuestro alcalde como Juan Ruiz Gallego en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima oportunidad con mucho más del informativo una oportunidad para servir. ¡Hasta la próxima!